Septiembre llega a Netflix con pocos estrenos originales pero muchas nuevas temporadas de series populares, así que quédense para conocerlas, esto es nuevo en Netflix de septiembre, comenzamos. El primero de septiembre llega la temporada 15 de Grey's Anatomy, exitoso drama médico que se estrenó desde el 2005 y parece que nunca va a terminar, puedes verla desde la primera temporada en Netflix y si ves un episodio diario podrías terminarla en un año. How to get away with murder temporada 5, de la misma producción de Grey's Anatomy llega este drama legal sobre un grupo de estudiantes de derecho y su maestra que se ven envueltos en un crimen que intentan ocultar, la serie es muy recomendable. Clímax, película de terror psicológico sobre un grupo de bailarines que toman accidentalmente una droga durante un ensayo, el cual se convierte en una pesadilla debido a una crisis psicodélica colectiva. El 6 de septiembre llega El Espía, miniserie basada en la vida real del agente secreto israelí Eli Cohen, quien se infiltró en la alta sociedad de Siria por órdenes del Mossad durante la época de los 60's. Élite temporada 2, serie juvenil española sobre un instituto de alta sociedad al que también atienden a algunos jóvenes becados de clase baja que se ven involucrados en un crimen. La serie está muy bien producida y si te gustan los dramas adolescentes te podría gustar. El 9 llega a la secuela de 50 sombras de Grey, que se llama 50 sombras más oscuras, drama romántico erótico basado en el libro del mismo nombre. El 12 se estrena The Island, serie de ciencia ficción sobre un grupo de jóvenes que despiertan con amnesia en una isla que no es lo que parece. La serie luce muy interesante y la ciencia ficción es el fuerte de Netflix, así que habrá que darle una oportunidad. El 13 se estrena A Mi Altura, película sobre una chica de 16 años que se siente marginada ya que mide 1 metro 90 y nunca ha tenido novio, hasta que se enamora de un nuevo chico de intercambio igual de alto que ella. The Ranch Parte 7, una de las pocas sitcoms originales de Netflix que ha durado. Cuenta la historia de un atleta profesional cuya carrera fracasa y ahora debe regresar para ayudar en el rancho de su familia. Inconcebible, una miniserie sobre una joven que es acusada de mentir al denunciar que fue violada, y dos detectives mujeres se encargan de investigar ataques similares que las llevarán a la verdad. Los Tigres del Norte en la prisión de Folsom, un documental sobre el concierto que ofrecieron los Tigres del Norte en esta prisión americana, homenajeando al concierto que dio el músico Johnny Cash hace varios años en esta misma prisión. La Fiesta de las Salchichas, película animada sobre un grupo de alimentos del supermercado que descubren que están destinados a hacer comidos e idean un plan para escapar. Puede que sea animación, pero esta es una película para adultos. Entre 12 lechos, la película. La premisa de esta cinta es un poco extraña, ya que basándose en el programa real de entrevistas de Zack Galifianakis, se creó esta historia de ficción en la que Zack intenta recuperar su reputación realizando una serie de entrevistas después de que su programa se vuelve viral por las razones equivocadas. Desencanto Parte 2 Segunda parte de la serie de fantasía medieval por el creador de Los Simpsons, Matt Groening. Como su nombre lo dice, la primera parte fue un desencanto, para los que esperábamos algo de la talla de Los Simpsons o Futurama. Pero si alguien merece una segunda oportunidad, es Matt Groening, así que esta hay que verla. Bill Gates Bajo la Lupa Docu-serie enfocada en Bill Gates, a quien seguiremos mientras busca soluciones creativas a los problemas más complejos del mundo. The Blacklist temporada 6, serie sobre un fugitivo que se entrega al FBI para ayudarlos a capturar a los criminales de su lista negra. El 26 regresa, Brooklyn Nine-Nine, con su quinta temporada. Esta es una divertida comedia sobre un grupo de policías de la comisaría 99. Si tienes ganas de reírte un rato, es muy recomendable. El 27 llega, The Good Place temporada 4. Esta es una comedia que aborda cuestiones filosóficas y el mismo sentido de la vida de una forma muy divertida. Es un poco difícil de explicarla, ya que cada temporada sigue reinventándose. Pero digamos que trata sobre un grupo de personas que al morir, van al cielo, pero se dan cuenta de que tal vez no deberían de estar ahí. Es una de mis series favoritas de los últimos años. The Politician, una comedia política con Gwyneth Paltrow, donde interpreta a la madre de un joven acaudalado de Santa Bárbara que intenta abrirse paso en la política. Vis a Vis temporada 4, esta es la temporada final de esta serie española ambientada en una prisión femenina, donde una joven ingenua tiene que volverse dura para sobrevivir a su condena. Y por último tenemos Bard of Blood, una serie de la India sobre un espía que debe infiltrarse en una misión encubierta para rescatar a cuatro agentes capturados. Y esos son los estrenos anunciados de septiembre, pero recuerden que Netflix puede añadir más estrenos a lo largo del mes. Y ahora dime en los comentarios cuáles de estos recomiendas o planeas ver. Y si te fue útil el video, puedes apoyar al canal compartiéndolo en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias y hasta la próxima. Gracias.